No es el primer momento en que te vi, te robaste la mirada y como un loco te seguí para ver como te hablaba y enamorado quedó de tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se prendieron nuestras almas, yo quiero a Dios, pertenecemos en el amor, no se va a dar Aún hay cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo